Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Algo increíble va a pasar en Marte. Tal vez no lo sepas, pero existe una misión espacial realizada por la NASA llamada Marte 2020, con la cual se intenta buscar vida en el planeta rojo y además crear la primera colonia humana en otro planeta. Para lograr esta misión se han unido expertos, científicos, investigadores, etc., quienes han trabajado durante años para realizar cosas fascinantes. Y de esta manera crearon el rover Perseverancia. Un rover es un astromóvil, un vehículo de exploración espacial diseñado para moverse sobre la superficie de un planeta u otro objeto astronómico. Ha habido ya varios rovers, pero Perseverancia es único. Y es que cuenta con tecnología extremadamente avanzada. Y es que entre ella llevará el primer helicóptero que volará en otro planeta, llamado Ingenio. El cual, aunque es un aparato que pesa menos de 2 kilos, puede ser algo nunca imaginado. Y esto es volar en Marte. Sí, Ingenio probará que es posible operar y elevar un helicóptero en las difíciles condiciones de Marte. Y es que la atmósfera marciana tiene menos del 1% de la densidad de la atmósfera terrestre. Por lo que Ingenio es ligero. Y tiene palas más grandes que giran más rápido de lo que sería necesario en la Tierra. Además, Ingenio tiene un gran desafío. Y ese es el frío que va a tener que aguantar para poder sobrevivir. Ya que donde va a estar las temperaturas en las noches, bajarán a menos 90 grados. Ahora bien, desde la antigüedad, volar ha fascinado al hombre. Y es que durante miles de años, en la historia del hombre, volar significaba ser lo imposible. Increíblemente, todo cambió en 1903. Cuando los hermanos Wright volaron en el primer vehículo motorizado en la historia. Y a partir de ahí, todo cambió. El ser humano hizo vuelos cortos, luego vuelos más largos. E incluso empezó a volar tan lejos que llegó al espacio. Por eso, en 1969, la tripulación del Apolo 11 llevó un trozo de tela y madera del avión de los Wright a la luna. Y ahora, en 2021, Ingenio también llevó un pedacito de la tela que cubría una de las alas del avión de los Wright. Y es que te repito, para los humanos volar es haber hecho algo imposible. Ahora bien, ya se ha reportado que el helicóptero Ingenio ha sobrevivido sus primeras noches en la superficie helada de Marte. Para lograrlo, el helicóptero de 2 kilos se separó el 3 de abril de la panza del rover, Perseverancia, donde estuvo escondido y protegido. Para lograrlo, Ingenio pasó por una serie de movimientos para desplegarse desde abajo del rover, lo que parecía la metamorfosis de una mariposa. Y así, por fin ya estaba lista. De esta manera, era la primera vez que Ingenio había estado solo en la superficie de Marte. Ahora bien, a partir de entonces, empezó la cuenta regresiva, ya que su primer vuelo será el 11 de abril del 2021. Ahí volará de manera controlada, y eso será el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta. Si logra su objetivo, según científicos, cambiará completamente la forma en que se va a explorar el planeta rojo, ya que así se podrá planificar mejor en las rutas y ayudará bastante al rover Perseverancia, incluso a otros rovers. Se calcula que Ingenio realice hasta 5 vuelos durante 30 días. Cada uno de ellos durará aproximadamente 3 minutos, alcanzando alturas que oscilan entre los 3 y los 10 metros sobre el suelo, y pudiendo cubrir distancias de hasta 300 metros por vuelo. Será completamente autónomo, y se comunicará con el rover directamente después de cada aterrizaje. Eso sí, su primer vuelo, que se calcula será el 11 de abril, será único. Intentará elevarse hasta unos 3 metros en el aire, girar, y luego volver a aterrizar. La prueba debería durar unos 30 segundos, y a partir de ahí, si se logra, serán vuelos más altos y durante más tiempo. Mientras todo esto sucede, el rover Perseverancia se irá cerca de un mirador cercano, y observará el vuelo, capturando imágenes, video y hasta audio. Estos llegarán a la Tierra en los días posteriores al primer vuelo. Es así que falta poco. Algo increíble, fascinante y brutal pasará en Marte. Por fin, el ser humano va a volar. Y al igual que con los hermanos Gray, no son unas personas, sino realmente quien va a volar es todo el mundo. Es así que ya lo sabes. Falta muy poco para que el primer vuelo se dé en Marte. Algo que según expertos, podría cambiar a la humanidad para siempre. Ahora que ya conoces esto, dime tú qué opinas. Es momento que te suscribas a este canal, Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Tu Cosmópolis 2. Ya por último, recuerda mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.